www.youtube.com barra soy Mario Valla Solución al desafío de monedas y vasos Play Y este será el video con la solución al desafío de las monedas y los vasos Visto y considerando que Marito no va a volver Entonces lo vamos a revelar Lo que tenemos que hacer es primero tomar 3 monedas y colocarlas en un vaso Tomar otras 3 monedas y las colocamos en el siguiente vaso Y por último tomamos uno con 4 monedas Y nos iría a quedar esto, un vaso con 3 monedas es impar Otro vaso con 3 monedas también es impar Pero ahora vamos a tomar este vaso y lo vamos a poner dentro del que tiene 4 monedas Y cuál es el resultado, este vaso nos quedó con 7 monedas adentro Está todo legal Este nos quedó con 3 monedas adentro Y este nos quedó con 3 monedas adentro Y esta sería la solución Espera, espera Mario, ya tengo la solución ¿Lo tenés? A ver Mirá, en un vaso ponés 3 monedas En el segundo vaso ponemos 3 monedas Y en el tercer vaso ponemos 4 monedas Y ahora ponemos el vaso que tiene 3 monedas dentro del vaso que tiene 4 monedas Y esto nos da un total de 7 monedas en este vaso 3 monedas en este vaso y 3 monedas en este vaso ¿No? Bien, bien Vos no habrás hecho trampa, ¿no? Me parece muy raro Eh, me extraño ¿Cómo te voy a hacer trampa? Bueno ¿Más videos como estos? ¿Lo puedo decir yo? ¿Lo puedo decir yo? Sí, lo dale Sí Más videos como estos Encuentra en la página de Uno para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!